Y entonces está la vez Cabel Vivi, la sacó con Adonis Enríquez, está aquí Arde Valen 3, Yacet En movimiento, el paso atrás, Valen 3 Difícil cuando... Está posicionado el tío, quería balón, la sacó Juan Miguel, ahora se equivoca, Adonis puede recuperarla Se la llevaron, hasta lo más alto, Valen 2 Un descuido aquí y la aprovecha Siempre va a conseguir un buen contraataque cuando haces bien las cosas defensivas Desde el suelo, logró pasar la tairí, se levantó Juan Miguel Póngmelo para llevar En el caso de Kidd, ha ido mejorando notablemente conforme ha ido pasando la temporada Le cortaron el balón, Jordan hasta lo más alto consigue los dos acostumbrados Uy, clase de canasto ahora, se suspendió en el aire Todos los grandes de la liga Llegó a 5 puntos Detrás del arco se levantó Juan Miguel Suero Lo quemó Vale 3 En movimiento de los indios Se la llevó al tío, lo cerraron, saca la falta y Valen 2 Juan Miguel lo buscó Es algo importante que los indios puedan llevar la pelota En ocasiones a la parte Es un partido donde no estuvo las cosas bien como siempre Bueno, otra vez Bautista Que ahí en el quinteto de titanes hay alguien herido Una vez más de nuestro compañero Orlando Méndez Tratando de buscar ahí solito hasta el fondo llegó el veterano Manuel Guzmán Valen 2 Ese del balón allí Con Jordan, William, se levanta y Valen 2 Ay, Manito hizo algo que normalmente un alba Miguel saca la falta, Manito peleando ese rebote Finalmente se quedó con ella, Tyree que se levanta y consigue los dos puntos Lo provoca a Bibi Valen 3 Prefiere eso a más estatura El tío